Familia querida, ¿cómo están? Me encuentro con mi hermano Nakano, aquí en Tokio, Japón. México. ¡Viva México! ¡Viva! 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 Estamos en Sato y estamos aquí apenas empezando a cenar. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Cómo se llama? Salmón confí. ¿Salmón confí? Sí. ¿En japonés cómo se dice? Salmón confí. Salmón confí. Salmón confí. A ver, aquí está el salmón confí. ¡Ea! Y aquí nos acompaña, check, check. Check, check. Eso sería el salmón confí. ¡Coffí! Salmón confí. Salmón confí. Es otra cosa, check, check. A ver, corrija aquí al amigo, mi querido doctor. ¡Ea! Salmón confí. Aquí en Tokio, Japón, en Sato. O más bien, salmón confé. O confé, exactamente. O confé. ¡Arigato o sainas! ¡Ea! Bueno, ¿qué sigue después? Matos saka viva. Matos saka viva. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos. Que por tu bondad vamos a tomar. Por Cristo nuestro Señor. Amén. ¡Ánimo!